¡Suspiras! Y yo tan solo y triste que me encuentro hoy Dejar pasar esta oportunidad Y vuelvo en la cabeza y lo veo venir Para tomar el ascensor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me dan las gracias y después sonríe Sonríe Se queda quieto el ascensor Estamos en el piso diez Lo miro Lo miro Y yo tan solo y triste que me encuentro hoy Dejar pasar esta oportunidad Me invito a tomar algo a su habitación Le digo que me prensare ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Está durmiendo y junto a él El timbre del teléfono Que llama Le llama Le digo que ya lo pensé Y luego ya en mi habitación Suspiras Suspiras Y yo tan solo y triste que me encuentro hoy Y el que me olvidaba sin parar Le dije que el amor es algo para dos Y ahora no recuerdo más ¡Ay, ay, ay, ay! Ay-ay, ay-ay, ay-ay Ay-ay, ay-ay Ay-ay, ay-ay Ay-ay, ay-ay, ay-ay Ay-ay, ay-ay, ay-ay Ay-ay, ay-ay, ay-ay